Y la selección Colombia cumplió, hizo su parte. Las dirigidas por Marsiglia no tienen la culpa que por allá en el norte, en Canadá, hagan trampa y se pongan a espiar a Nueva Zelanda, por Dios, con dos golazos. Porque eso sí, calidad individual nos sobra. Funcionamiento colectivo casi no tenemos. Pero Marcela Restrepo, de volea, y Lacey Santos, después de un pase no pase de Catalina Usme, pusieron los goles de la selección Colombia, que les dio el triunfo 2 a 0 por el grupo A del fútbol olímpico a la selección Colombia. Y a la espera de lo que pase con Francia y Canadá, que probablemente ya Colombia puede ir celebrando su tiquete y su primera clasificación histórica a los cuartos de final de un fútbol olímpico. Pero Lena, contemos cómo se desarrolló y empecemos por ese primer tiempo. Sí, esta fue la versión de Angelo Marsiglia, por el cual se preparó año y medio, Fer. Una victoria sobre una de las selecciones que son bastante pobres. Tampoco venía con su convocatoria mayor o con las mejores jugadoras. Pero al final de cuentas, no cambia Marsiglia. Una alineación 4-3-3 con algunos cambios. El obligado Manuelita Pavi en lugar de la expulsada María Isla Tanquer Ramírez. Y en el mediocampo, la sorpresa. Retiró a su capitana, Daniela Montoya, para que ingresara. Y Leana Izquierdo. La intención era darle un poquito más de control del mediocampo. Pero para mí, Fer, yo no vi absolutamente nada en ese mediocampo. Sigue bastante perdido, donde tenían que circular, o los primeros 45 minutos estaban circulando el balón por las bandas. Que hace mucho no veíamos a una linda Caicedo tan pegada a las laterales. Y que con la energía de Manuel Apavi, que mostró entrando de cambio contra Francia, que ahora lo hacía de titular. Era lo que estábamos viendo. Esta manera de poder atacar por los costados. Pero al final era lo mismo, Fer. No tenías una centro delantera que pudiera cerrar y que pudiera rematar dentro del área. Así es, un primer tiempo que Colombia igual lo dominó. Muy poco y nada de Nueva Zelanda. Una selección muy floja. Y repito, Colombia no tiene la culpa de que ahí esté Nueva Zelanda que clasifica por su confederación. No por su nivel de juego. Y tampoco tiene la culpa que manden drones a espiar otras selecciones. ¿Colombia jugó mejor que Nueva Zelanda? Sí. ¿Tuvo el control de la pelota? También. ¿Tuvo las mejores opciones? También. Al final, como pasa muy recurrentemente con la selección Colombia, son sus individualidades las que la terminan rescatando. Y esta vez, en el primer tiempo, fue Marcela Restrepo. Un pedazo de gol de fuera del área la acogió en una serie de rebotes que al final no pudo despejar. Pelotas en el palo, otras buenas atajadas de la arquera neozelandesa. Y así nos íbamos a un segundo tiempo. Con un 1-0 arriba de Colombia que parecía muy corto para el dominio de las dirigidas por Ángelo Marsiglia, que empieza el segundo tiempo sin hacer cambios, esperando cómo respondía su equipo. Y el entrenador del equipo oceánico sí metió todo a la cancha. Y un segundo tiempo que empezó mejor el equipo de Nueva Zelanda, Elena. Sí, pero recordar que el gol de Restrepo viene a balón parado por un tiro de esquina, Fer. Y que ahí era una de las claves que veníamos diciendo nosotras. La gran fortaleza de Colombia son a balón parado. Una vez que te cuesta subir el balón, mínimo tienes que aprovechar esos tiros libres o tiros indirectos. Eso es una de las claves del ataque de Colombia. Ahora bien, regresando del medio tiempo, fue una versión mucho mejorada en el mediocampo de Nueva Zelanda, donde se pudo adueñar de 10 a 15 minutos máximo, se vio mejor, pero al final, ofensivamente, es muy flojo. Al igual que sus dos defensas centrales, que para eso le alcanzó. O sea, para tener un poquito más de posición de balón, pero hasta ahí. Ni disparos, ni preocupaciones a una Katherine Tapia, que me parece la vimos muy poquito tiempo en este partido, Fer. Sí, y lo que preocupa de Katherine Tapia es que la vimos en muy poquito tiempo. Y cada vez que la vimos y tuvo que intervenir en el juego, sigue dejando mucho que desear su nivel. Con los pies, saliendo. Lo mejor que le puede pasar a Katherine Tapia es que le tiren de lejos entre el arquito. Ahí responde bien. Todo lo demás, un desastre lo de Katherine Tapia, un desastre la convocatoria de arqueras de Ángelo Marsiglia. Una lesionada, otra sin minutos, que es nuestra titular, y vaya uno a saber cómo llega Sandra Sepúlveda. Es increíble que hayan llevado a Catalina Pérez lesionada por encima de Natalia Giraldo. Es una falta de respeto, además, con la jugadora de la América de Cali. Pero bueno, el que gana es el que goza. Colombia ganó al final. Y en este segundo tiempo, al final parecía que iba a llegar en esos minutos mejores de Nueva Zelanda, que aunque tenga la pelota, aunque haya mejorado, no llegó. O sea, tuvo una de peligro que hizo una jugadota. Pero ya al final, cuando ya iban el 2 a 0. Y antes de irnos a ese 2 a 0, el gol de Lacey Santos, una jugada, volvemos, insistimos. Y somos reiterativas las individuales de Colombia. Catalina Usme juega muy bien. Lacey Santos juega muy bien. Marcela Restrepo lo hace. Se unieron ellas una pelota que llegó Manuela Banegas. Pase atrás. Y eso sí, ahí sí, Catalina la dejó pasar. Llegó Lacey Santos completamente por el medio. Solalena y ponía el 2 a 0, que ya parecía definitivo para Colombia, porque nunca veíamos que Nueva Zelanda tuviera la capacidad de ir a remontar ese 2 a 0. Sí, esa diagonal retrasada de Manuelita Banegas y la pantalla espectacular de Catalina Usme. Nomás dejó a Rebeca Stott así, viendo en cámara lenta cómo pasaba ese balón dentro de su área. Y atrás venía una Lacey Santos preparando el cuerpo para hacer el disparo a la portería. Y una Mackenzie Barry, que fue la autora del gol contra Canadá, que ya ahí quedaba muy, muy lejos para hacerle la cobertura. Lacey Santos quedó solitaria y metió tremendo golazo para poner ya el 2 a 0 y definitivo para este marcador. Y ahí empezó el show de nuestro entrenador. Catalina Usme salió lesionada lastimosamente. Ojalá no sea nada grave. Entró Daniela Montoya, cambio de cintilla de capitán. No sabemos si el cambio estaba pensado antes o por la lesión de Catalina. Ya casi empezó algo inexplicable, unos cambios que yo no sé si sea por cuotas, yo no sé si es porque va ganando y está alegre, pero ingresó Daniela Caracas, que terminó jugando en algún momento de 9. Ingresaron también Liana Salazar y también Girley Disquejada. Elena en una secuencia de cambios que yo no los entiendo, así que de pronto tú sí nos los puedas explicar. Cambios totalmente para mí fueron absurdos por parte de Marciglia. Aparte las colocó fuera de su posición natural. No sé qué intenciones tenía al ingresar tanto una Girley Disquejada como una Daniela Caracas que estuvieran ahí atrasito del área en el perímetro como falso 9 o medias puntas. Yo no sé qué intención tenía en realidad Marciglia, pero ya fueron muy pocos minutos de juego. Me parece que el haberle dado estos minutos puede darle confianza y también pensando que te vas a ir a jugar el último partido contra Canadá, una Canadá que va a venir ya muy rezagada por todo lo que le está rodeando, puede que haya tenido que darles minutos para que empiecen a tener confianza y se enfrenten y sean titulares quizás ante Canadá. Fer, siempre te puede sorprender Marciglia. Así es y así podría sorprender Marciglia. Lo que nos sorprendió es la victoria de Colombia. Era la favorita, lo ratificó en cancha, lo ratificó con goles, lo ratificó con tres puntos. En este momento queda en la segunda posición por ahora hasta que juegue Francia más bien, primera por la diferencia de gol. Así va a llegar Colombia el próximo 31 de julio cuando enfrente a Canadá. A partir de la una de la tarde de México, dos de la tarde, hora de Colombia, obviamente con transmisión de Match Day Woman, para que Colombia, pudiendo llegar ya a ese partido clasificado, empiece a pensar en cuartos de final. De esta forma, Colombia casi, casi aseguró su clasificación a cuartos de final. Cuéntenos ustedes cómo les pareció el accionar de Colombia, cómo les pareció la victoria y qué opinan de lo que viene para las dirigidas por Marciglia en lo que se viene del fútbol olímpico en París 2024.